Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión. Vivir es nacer cada instante, que tengas una excelente noche. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 19. En Cochabamba la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará a los 30. En Santa Cruz la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará a los 32. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 22 con un cielo totalmente despejado. En Oruro la mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará a los 24. En Chukisaca la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 24. En ambos departamentos el cielo estará mayormente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen más tapando. La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 33 con tormentas eléctricas. Así que por favor tomen sus previsiones. En Beni la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará a los 35 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 27 con un cielo mayormente despejado. Y recuerden amigos, cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora más que nunca es importante hacer lo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!